Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Warlander Nuevo juego que tenemos aquí en PS5 Vamos a echarle un vistazo Primer contacto, de acuerdo Una batalla de dos ejércitos Vamos a ver Un Fortnite ahí a lo loco medieval Ok, está comprobando ahí la temporada Venga, a ver si carga Toylogic y Playon Vamos a ver Ok, míralo, estamos aquí Bienvenido a Warlander En primer lugar aprendamos a usar los controles Impulso a jugar Vale, en batalla de dos ejércitos Aquí tenemos un montón de cositas Vamos a ver Las opciones Muy importante ahora A ver, juego Tienes juego cruzado y todo Vale El sonido Rango dinámico Bueno, yo creo que este está bien, ¿no? El estándar y tal Bajaremos un poquito la música A ver Esto no lo puedo coger yo No, ahí Ahí, más o menos Ahí Una cosita así, yo creo Vale Tengo aquí los gráficos HDR, HDR HD, ¿no? Y yo lo dejamos Ok Vamos a jugar Ahí vamos Marcador de comandante Movimiento Aprende las acciones básicas Móvete a la ubicación del marcador Vale Tiene camarita, ¿vale? Cualquier juego de acción Pues venga, ahí vamos A ver este Aparece de un enemigo Vale Utiliza el heredal Para usar tu arma Y derrotarlos Toma Buena Vale Viene otro Cuidado A continuación utiliza el heredal Para protegerte Defensa enemigos Terrota para causar gran daño Hay que romperle la defensa ¿Vale? A los dos A ver Y luego La derrotamos Vale Estamos en racha Basta de practicar A la hora de ponerse a prueba Ok Ojo Ese me ha pegado bien A ver Le queda vida Eh Golpe de gracia Toma ahí Guau Como mola Ok Allí tenemos un pequeño mapa Arriba a la derecha Vamos a intentar usar una ballesta Puedes cambiar la ballesta con triángulo En la edad para apuntar Ok Cambiamos ballestita A ver Cambiar estilo con el enemigo Que está en zona alta Vale Apunto Ahí A ver Oliver Oliver Te voy a dar en todo La mocha Toma Ah Que dispararé más Un juego Me dispara esto Buena Guapo Lo de la Vale A ver La ubicación del marcador Ya muerto uno de los míos No le ha sido eliminado Voy a rescatarlo Me quito la ballesta Ok Ok Reanímalos A ver Vale Reanimar a los aliados Con el cuadrado Venga Pues ahí lo tenemos Venga Robar arriba Y aprendido lo básico Ahora vamos al campo de batalla Bien Bien Venga Vámonos Tienes alto y todo Que te pego ahí L1 R1 El grito de guerra Bueno Tenemos un montón de cositas Vamos a ver Vamos a ver El precipicio Aquí la acción A ver Usa la cruceta para arriba Para redesplegarte En una torre aliada Intenta redesplegarte En la torre Vale A ver No sé si hay que señalar o algo Ok Alá Venga Vamos para allá 3 Escudero Activación de despliegue No tengo ni idea 120 segundos Guerrero Escudero No sé Parece que tiene un poquito más vida Venga este mismo Yo creo Seleccionar Cambio de estilo Ah amigo Vale Wow Como mola Venga Nos trasladamos aquí Increíble Las torres enemigas Y las neutrales Pueden ser ocupadas Simplemente situándote Cerca de ellas Cerca de esa torre Intenta ocuparla Vamos para allá Cártela Dentro del alcance De la torre Y captúrala Vamos al Fortnite Me gusta Me gusta Oye 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 Muy bien Ganas puntos de valor Por derrotar a los enemigos Y ocupar torres Cuando acumules puntos de valor Tu nivel aumentará Ahora que aumentado Tu nivel de valor Puedes usar un personaje Con un rango superior Redesplégate Y selecciona un personaje De mayor rango Redesplégate Vamos a ver Redesplegar otra vez Aquí Desplegar lo hice A la vez A la vez Vale, vale Vamos para allá Pongo otro Este El escudero Ves A ver Ok Enhorabuena Construye un ariete Y transportalo hasta la puerta ¿Qué tal Los materiales Para el ariete? Ok Cuando encuentras materiales Colócate delante Y pulsa alrededor Para dar un martillazo En el objetivo que aparezca Apunta al centro Para una construcción Más eficiente Vale Nos acercamos A ver Lo de este más eficiente No lo tengo muy claro A ver Aquí Sí Ahí vale, vale, vale Genial El ariete está terminado Empújalo contra las puertas De las fortalezas Del enemigo Vale Lleva el ariete Hasta la puerta Pone cuadrado Chanzar un ariete Venga Activación del ariete Colócate detrás del ariete Y balancealo Para derribar las puertas De las fortalezas Probemos a tirar las puertas Abajo Golpeando el ariete Contra ellas Vale Derribar Toma Vale Un 50% También podemos reforzar A ver Ah, va Espera, espera, espera Aquí Toma Un piazo de ariete Tío Venga A derivar Toma esta Fenómeno Venga Asaltamos al castillo Destruye el núcleo En el interior del castillo Y la batalla será tuya Ok Vamos para allá Destruye el núcleo Eh, eh Aquí viene tú Vale Eh, otra ¿Está quemadita o qué? Me ha lanzado Jessica Me ha lanzado fuego Parecía Este, ¿qué le hago? Vamos a destruir Ahí, ¿no? Pegándole ahí Genial Ojo Algo me Venga Regla de la batalla Estas son las reglas Más básicas de la batalla Ahora vamos a aprender Sobre comandante Armas y cataclismos Bueno, bueno Vamos para allá Marcador de comandante Vamos a ver Mueve hacia el marcador Una vez esté colocado Vale ¿Tiene para correr más? Sí Tiene Para correr más y todo Venga Pues estamos aquí, ¿no? No hay aquí Defensa del castillo Cuando defiendas tu castillo Utiliza La balista Será la ballesta Y el cañón Para detener la invasión enemiga Un cañón útil Para destruir armas de asedio Como ariete y torres de asedio Construye el cañón Y súbete en él Vale Construye el cañón Puse el cuadrado Para manejar el cañón A ver Construir Tengo que apuntar aquí Vale Eh, eh Eh Algo se mueve Vale Lo reforzado Y a tope Detiene el avance Del ariete enemigo Y defiende las puertas Del castillo Es el cañón Para destruir el ariete Vale Ahí lo tenemos Apuntamos Y disparamos Cuatro disparos Y fuera el ariete Ahora veamos la ballesta Vale Me bajo de aquí Y nos vamos a la ballestita A ver que tal Es un arma potente Para mantener dejados A los personajes enemigos Construye una ballesta Y súbete en ella Que lo de ballista No me acaba de convencer Prefiero llamarlo ballesta Vale Intentar reforzar Nos subimos El enemigo se está acercando Usa la ballesta Para allentarlo Tiene buena pinta el juego No sé qué pensáis A ver Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Pero bueno, bueno, bueno Pero bueno Pero bueno Ojo Me están reventando Recarga Logan Fuera Vayamos a la siguiente zona Ahí me han dado, eh Ojo Ven Nos transportamos hasta aquí Hasta la catapulta Es excelente para destruir ballestas Cañones, puertas, etc Construye la catapulta Y súbete en ella A ver Construimos aquí en el centro No, no Subirse A ver Dispara la catapulta La catapulta puede destruir armas de asedio Y defensa de enemiga No Hasta aquí tengo que disparar Vamos para allá A ver Aquí se mueve con el R2 Ok A ver, a ver Me daré ahí Yo creo que sí Toma No sé si lo he dañado o qué Lo mismo está más lejos Ahí Sí Ahí mejor Toma Fuerte de madera destruido Bien, bien Y una ballesta Llamo a la siguiente zona Oye La catapulta nada más Muy buena Un ídolo aparecerá en el mapa Durante la batalla Cuando haya obtenido el ídolo Puede liberar el cataclismo Ídolo de cataclismo Vale Hay una cuenta atrás Ha aparecido un ídolo Ve a buscarlo Cuenta atrás de 3 minutos Ya, pues lo hemos obtenido Se ha obtenido el cataclismo Meteoro Los cataclismos son habilidades poderosas Que pueden cambiar el curso de cualquier batalla Acércate a la muralla enemiga Y libera al meteoro Vale Tenemos que acercar allí Y liberarlo Vale Nosotros somos los puntitos azules Y los enemigos pues los rojos Azules contra rojos Ok Estamos aquí Ahora L1 y R1 Para destruir esto Pues ahí lo lleva Un cataclismo 400 ¿Vale? ¿Qué falta? 20 metros Decía Eh, eh, que viene, que viene Ojo Ojo Uy, lluvia de meteoritos Sí, sí Mira por ahí viene A ver si me va de a mí Tú, loco Chao para allá Madre Increible Madre mía Creo que me ha quitado vida Ahora que han quedado los muertos Enemigos Entra en su castillo Y destruye su núcleo Madre mía No, chaval, era que hemos liado con el A los meteoritos Venga, vamos para allá Vale A saltar castillo Y destruir su núcleo Que viene Eh, eso no te lo esperaba, eh Jessica Ay, que viene ¿Alguno más? Venga Listo Lo tenemos Decidme que tal os parece Vale Si os queréis Unir a mí O lo que sea Para jugar juntos Me lo decís Nos dejáis ahí en el vídeo Y os unís Dragón azul JM Personización del personaje Descubre cómo es ahorrar Y dar un toque exclusivo A tu personaje Vale Está aquí Personaje Aquí arriba Selecciona tu personaje favorito En la lista de personajes Solo tenemos dos Tampoco veo yo mucha diferencia Este un poquito más de De vida Parece Vale Y no sé si le cambiarán algo las Yo lo veo igual, eh Venga Este mismo Ok Cambiar título Persona mejora cuando se le concede un título Ojo Cuanto más puntos de valor Reunen tus actividades En el campo de batalla Mayor será el rango del título que obtenga Títulos de más rango Aumenta los puntos de personalización O PP máximos Que un personaje puede conseguir Cuanto más alto sea el límite de PP Más poderosa será la arma Y las habilidades son Con las que podrás equiparte ¿Vale? Vamos a ver Perro loco no lo tengo Todavía Ni tipo duro Damos un poquito más Solo tenemos este El de De escudero ¿Vale? Se lo otorgamos ¿Vale? Vale Podemos hacer aquí Un toque exclusivo ¿De acuerdo? Cuanto más poderosa será el equipo De habilidades Más papel tendrás que invertir ¿Vale? Tenemos aquí el equipo básico Cambiar color Ok Barrero verde Aranjo y guerrero azul Aquí el cambio de estilo Con la ballesta y tal ¿Vale? No está mal Habilidad detallada De barrera El corte de veloz El grito de guerra Ok Aquí podemos ir al personaje Y no sé si podremos cambiar algo Equipo básico No tenemos nada La verdad No sé qué voy a cambiar Vale Armabilidad Armabilidad ¿Vale? Luego hay los talentos Que no tengo por ahí Sí tengo talento Vale Este me pide tres Eficacia de rescate Habilidad de construcción Velocidad de captura de torre Bueno Este mismo Aquí Ponemos este aquí Y este aquí Supongo Vale Aquí tenemos Los pp totales Que vamos gastando Ok Pues ahí estaría Más o menos Digo yo ¿De acuerdo? Un escudero Venga Demos vida A un nuevo personaje Impulsa crear personaje Selecciona clase Y personaliza tu avatar Vale Tenemos la clériga Que apoya Y ayuda a recuperar aliados Con magia Y una talentosa Luchadora física El guerrero Despedaza a los rivales Y protege a tu aliado Y la vanguardia Inmovible Y luego tenemos El maguito Haz que la muerte Dime a la horda enemiga Sabotador de armas de asedio Venga este mismo Vamos a crearlo El maguito A ver qué tal Vale Selecciona clase Y personaliza tu avatar Ok Bueno Aquí tenemos Para crear ¿De acuerdo? Vaya carita Tampoco igual Un mandolero Te le faltó O algo No sé Pero tiene buenos patillanes Pues venga Este mismo De acuerdo Vengo aquí La carga Vale Creo que lo que vimos antes Este tiene talento Aquí va Lo mismo de antes Vale Ok El rayo con el L1 Trampa de viento de R1 Descarga el L1 R1 Mantener el triángulo Subirro tirador En fin Aquí los gestos Vale Ok Vamos a ver por aquí Ahora mazos Puedes poner los personajes Que creen los mazos Que usen tus partidas Vaya malo Pantalla de composición De mazo ¿Qué es esto de mazos? Y ahora ¿Qué tengo, tío? Este lo podríamos cambiar Tengo tres De estos que son muy iguales ¿No? El guerrero 2 A ver Algo así Podemos poner La clériga O algo Pero Madre mía Qué careto Este de corazón Es mismo Amigo Están bloqueados ¿Vale? A mí están bloqueados Los colores de la armadura Así que Tampoco Tiene Tiene Están aquí Equipados Los talentos Y estos dos Los vemos igual ¿Vale? No sé Rosita Amarillo Verde Yo estos dos Los veo igual No sé Ven Vamos por los mazos Pueden incluir Cinco personas Así podrás crear Mazos Con personas Que se adapten A tu estilo de lucha Es imposible Añadir más mazos ¿Vale? Los mazos De personajes Deben contener Al menos Un personaje Sin título No podrás Desplazar A tus personajes Con título Hasta que No hayas conseguido Los puntos De valor Suficientes Si tu personaje Es lo suficientemente fuerte Incluye un mercenario En tu mazo Los mercenarios Son personajes Con títulos Que puedes añadir A tu mazo Usando un contrato Los mercenarios No se pueden entrenar Ni potenciar Pero la experiencia Que consiguen Se le otorga A otros personajes Que estés potenciando Invierte las monedas Que ganes En la batalla En contratar Y emplear mercenarios Hasta que tus personajes Sean lo suficientemente fuertes Muy bien Tenemos uno Ponemos aquí Supongo Vale Añadimos este Al mazo Tiene buena pinta Un personaje Sin título Para despegar Al principio De una partida Dice Tengo una idea ¿Qué me está contando? ¿Está brillando esto? Ah amigo Ahí está El otro mazo Vale Ok Si no lo puedo Quitar Y poner al Al mago Ahí Pero mago Mercenario Vale Sería bien poner a Ah vale Solo te dejan en un lado Ok Ok Vale Supongo que ya Ahí en azulito Configurar icono De mazo ¿Veis del corazón? Ok Este lo ha cambiado Este se ha puesto el círculo Bueno No pasa nada Venga A un primer contacto Vale Un tutorial De acuerdo Este tutorial Ha llegado a su fin Ahora saltar Al campo de batalla Venga chavales Comenzar reto de principiante Completa el reto de principiante Y gana recompensa Mientras aprendes Sobre Warlander Actúa el reto de principiante Construye un arma de asedio Y ataca con una ballesta O un caño Recompensa del reto Lote de arma De largo alcance Wow Eso mola Cuando te vayas andando Almita Eso mola Bueno Pues nada Vamos a ver Tenemos la tienda Vale Para comprar ahí Con Con moneditas Tenemos 5000 de plata De oro no tenemos nada Así que Bueno Hay un montón de cosas Seguro por aquí Que no podemos Bueno De momento Esto nada Vale Tenemos pase de temporada Y todo Ok Correto Esto tiene un arma de asedio Y ataca con una ballesta A ver si podemos hacer alguno De acuerdo Venga Pues vamos a jugar Batalla 5 ejércitos En marcha Dice Ni idea Aquí tenemos De 2 ejércitos Ser potenciador Compre la tienda Claro Pues nada Le he dado para amigos A ver Tazo Si amigo Vale El que quiera que me lo diga Aquí tenemos al filete ruso Lo podemos invitar Al filete ruso Invitación enviada Ok Invitación Privacidad grupal Abierto Eso por ahí Este no sé Que será Al rededor A ver Perfil de jugador Vale Vale Para cambiar ahí Nuestras cosillas Ese está guapo ¿No? A ver Este de saludo Ese está chulo Luego el fondo Un azulito El marco Marco verde Marco dorado Color del ejército Azul Entonces el fondo Voy a poner Dorado También Moradito Moradito El sello Vale Para marco del corazón Ok Se supone que sí No No lo ha cambiado Creo No sé por qué No lo cambia Y el título Tenemos el de escudero Vale Ahí está Ahí estaría Más o menos Seguro que hay más cositas Por ahí Venga Vamos a probarlo Chavales Construye un man sedio Y ataca con la ballesta O con un cañón Venga Aquí lo tenemos Buscando batalla Cudero El mago No he probado todavía Probamos el maguito A ver Creemos que deberíamos seguir con este Este tiene también Cambio de estilo Estilo 1 Y estilo 2 Ojo ahí El maguito Y el porta estandarte Este El mercenario Ojo en él Es más nuestro Pero más potente Yo creo Vale Ahí con la ballestita Que nos vamos Tiene el golpe de gracia Que lo vimos antes Venga Vamos a ver Pelotón 3 Somos Ok Tástica de salto Ataca en vez de proteger tu castillo Ok Vota la táctica de batalla Bueno No le he dado ninguna Equilibrada pone Estaba leyendo Relacionar el rol Levanta la mano Para ofrecerte Pelotón como voluntario ¿Qué hago tío? Defender el castillo Me ha tocado Vale Operación especial Está guapo Se van creando grupos Cada uno se encarga De una cosa Ok Nosotros A defender el castillo Vamos a ver Cómo lo defendemos Aunque tu pelotón Te ha asignado Completala para tener recompensa Protege tu núcleo Durante 5 minutos Vale Tu misión es defender el castillo De tu ejército Elimina a los rivales Que se atrevan a acercarse A los muros de tu castillo Venga Vamos allá La tutoria estaba fácil Pero ahora viene La práctica Ok Aquí me pone el maquito Nivel bajo 500 puntos Para nivel No sé No sé Tío Venga Vamos chavales Allí tengo que ir O qué Esto es tío Como Que colgado ¿No? Que colgadero Tiene la peña Creo que tengo que ir Para allá A ver A defender Dice aquí Protego en tu vida Puerta del bastión ¿Para qué labro tío? No sé yo Yo me voy a quedar por aquí Vale Ha dicho que tenía Tenía que proteger esto A ver Se han ido todos A disparar por ahí Ah Tengo que ir a construir Es verdad tío Vamos Este ya ha construido tío Yo no construyo Todo el mundo construye Menos yo Venga Construiré Ahora no puedo Aquí No hay estita No Venga Si que tarda eh Intenta mejorarla Genial Venga A ver Ahora que le disparo A ver Bueno Ahora Algo más Allí ya han construido Vale Tengo que defender el castillo Allí hay algo A ver A ver Si puedo apuntar Y disparar O algo Ah eh Un enemigo ¿Esto es malo o qué? ¿Esto es de los míos? ¿Esto es de los míos? Los azules los veo por allí Por el otro lado Vale Yo me bajo de aquí Y no hacemos nada Si me caigo de aquí Me mato Supongo Ni idea Creo que no me ha quitado vida Aquello que Vamos por él ¿O qué? A ver Si construimos un poquito más Hay que construir defensa Imagino Pero esto no hace nada A ver Ahora 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 Construir Reforzamos Aquí de crafting Espera Se va Que se va el martillo Lo tenemos Vale Otro arma de asedio ¿Esto qué era? Tengo que cogerlo Algo Está el núcleo mío Está el núcleo del castillo Creo A ver si vamos a ver Están los enemigos Por aquí es que no hay enemigos Están por el otro lado A ver Hemos ido un poquillo No sé ahora Cómo voy a teletransportarme A ver Si me puedo teletransportar Que va Sí A la B Pero A la B no quiero Vengo otra vez al principio A ver El escudero A ver Ok Quiero tirar por ahí Para adelante A ver Ahí Los amigos Yo estoy como unido Allí a una puerta Esto es como me matan Están luchando ahí Yo quiero ir a luchar Yo quiero salse A mí me han puesto A ver Esto es algo Está cantando Si podemos crear Otro arma O algo ¿Qué te liquido? Tengo por aquí Para atrás ¿Eh? No por este Buena, buena Aquí lo tranquilo Ok Estoy unido allí A la otra puerta Ok El núcleo de tu equipo Durante cinco minutos También Podemos nosotros Disparar con nuestro arma Está por ahí El enemigo El líquido Mi coño azul Se ha infiltrado Vamos a defender Esta fortaleza Está libre de enemigo Pero veo por allí Un par de Ídolos del cataclismo Eso molaba Lo del ídolo ese Ojo Unicornio ¿Qué viene el unicornio? ¿Qué viene el unicornio? Buena ahí Buena ¿Qué viene este? Hace el muro ahí El líquido Toma Estoy en racha Chavales Vamos Que nos están atacando El núcleo Tenemos que defender Uy, uy, uy Que se rompe esto Uy, uy, uy Que nos mata Que nos mata Ha eliminado Ha pillado ahí Ha dado Bueno Cuatro segundos Para el Redespliegue ¿Vale? Ok Venga Redespliegue Que nos atacan Pongo el Este No me deja Ok Ojo Perdido Sí Me han derrotado El núcleo Bueno La derrota Se prende Ok Mira ¿Dónde estamos? Estamos atrapados Y ahí están los vencedores Ok Bueno, poquito a poco ¿Vale? Nivel 2 O no Nivel 1 Ven Está los resultados De acuerdo Escudito Escudo de madera grande Muy bien Existencia al fuego Una bonificación diaria Ráfaga de viento Para el maguito Y una espada Espada larga Protección de nivel 1 Que tiene buena pinta Ok Ahí lo tenemos Otro primero Punto de la temporada ¿Vale? Punto de valor 1365 Ok Ahí está lo que hemos hecho Luego nos ha dado los puntitos de valor Prencia acumulativa ¿Vale? El maguito Y este que no Tiene Bueno Vamos para el siguiente Ok Este es el principiante Completado ¿Vale? Una ballestita de caza Todo guapa ¿Eh? Se vale Y la rafaguita de viento Danza helada Uy Esta tiene buena pinta Actual reto de principiante Completa Tres misiones de pelotón Suma toda una habilidad De equipo Y empuja un ariete Una torre de asedio ¿De acuerdo? Y nos dará esto Dos tres armas De largo alcance Llevamos por el 2 ¿Eh? El 1 ya lo hemos hecho Estupendo Vale Pues ahí estaría Chavales Chicos y chicas No se que os parece ¿Vale? Dejadmelo ahí en comentarios A ver que tal Primer contacto El tutorial Si alguno quiere jugar conmigo Que me lo Que me añade ahí como amigo ¿De acuerdo? Y Juego cruzado Así que Venga Peñita Un saludo para todos Nos vemos en la próxima Bye No se olvide de dejar like Comentar y suscribiros al canal A los que no lo estéis Muchas gracias a todos Chao Chau Gracias.